Soy Armando Constantino, director de esta estación experimental del INTA en San Pedro. Estamos hoy día con un curso de pulverización agrícola. En realidad ha comenzado hoy y termina, concluye mañana, el cual es dictado por el Ministerio de Agroindustria. Y nosotros colaboramos con las instalaciones y con equipos. Es una actividad muy interesante porque es demandada por toda el área de influencia de esta estación experimental, que son cinco partidos de la costa bonaerense sobre el río Paraná. Y es una demanda, además, que surge en nuestro centro regional y en nuestro consejo local asesor, que son los organismos que tiene el INTA como control social, donde se sientan todas las organizaciones del sector vinculadas al agro, vinculadas a las instituciones educativas, y en la cual el INTA recibe las demandas del sector y un poco nos marcan las líneas de trabajo. Es así que, si bien nosotros somos una estación experimental dedicada a los cultivos intensivos, como son los frutales, las hortalizas, los viveros, las aromáticas, las flores, pero también tenemos esta demanda de los cultivos extensivos. Por eso hoy estamos dando inicio a este curso de pulverización agrícola, donde se han dado cita más de 50 personas que son trabajadores, que están directamente día a día en el campo con sus pulverizadoras aplicando. Entonces, es importante que esta gente que trabaja en el campo se capacite y tome conocimiento sobre deriva, sobre toxicología y modo de acción de productos químicos, legislación, y al cabo de estos dos días ellos pueden, se les toma una prueba y tienen acceso a tener un carnet de pulverizador. Así que, es una actividad muy importante en la cual, lo vuelvo a repetir, confluye. No solo el INTA como Instituto Generador de Tecnología, sino también el Ministerio de Agroindustria, los municipios, y además, obviamente, todas las cámaras agropecuarias que aportan a sus asociados, que vienen a tomar el curso.